VIEJA PAÉ Vieja paé del arrabal, tu sombra fue mi compañera, de mi niñez sin esplendor, la amiga fue tumba de selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza me está mi alma, yo juntaba pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selva, se enflor, se me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia, es como el cariño, primero y querido que siento por él. Madre selva, se enflor, que estrepándose mal, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí, que hay que fingir, para vivir presentemente, que amor y fe mentiras son. Y del color, te reúne la gente, oí que la vida me ha castigado y me ha enseñado su Lanka. amargo, desapare, con emoción me acerco a vos, y te digo como ayer, madre se el pase en flores que me tiró la fe, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé, madre se el pase en flores que te pago, te pago es tu abrazo tenaz y dulce como ayer, y todos los años tus flores renales porque ya no vuelve mi primer amor